Es momento de ampliar la información y por eso nos comunicamos con Chris Cudialis, periodista en Las Vegas, Nevada. Chris, bienvenido a France 24. Háblenos un poco acerca del ambiente que se vive en este momento en Las Vegas. ¿Sigue la actividad normal? ¿Se cerraron los casinos? ¿Cómo están las calles? Sí, en la zona más popular aquí se ha cerrado casi todo en Las Vegas Strip. Para la gran mayoría del día, como todavía está investigando este lugar, Mandalay Bay, donde Stephen Paddock hizo ese tiroteo. El ambiente aquí todavía es bastante tranquilo. No hay la emoción normal que se encuentra ahí en Las Vegas Strip. Y la gente queda así muy triste por lo que pasó, como has dicho ya, el tiroteo con los más muertes aquí en Estados Unidos en la historia. Háblenos un poco acerca de los hospitales. ¿Cuál ha sido la reacción? ¿Si realmente han podido dar atención a todas las personas que resultaron heridas después de este hecho violento? Fue difícil al principio porque nunca se sabe si la ciudad es preparada para un evento así porque nunca ha pasado nada como lo que pasó anoche. Y al final tuvieron que usar algunos cuatro o cinco hospitales completamente lleno de personas. Lo más grande, el Sunrise Hospital, admitió 180 personas, pero los otros, entre ellos, admitieron algunos 500, casi más. Pero ha sido, bueno, por lo que sabemos ahora, ha sido bien rápido la respuesta de la policía, igual que las enfermeras, los doctores, todo involucrado, ha respondido muy rápido. Y la gente aquí queda bien feliz con al menos esta respuesta. Chris, ¿usted dónde se encontraba cuando sucedió el ataque? Yo estuve en mi casa, pero como los demás aquí, todo el mundo salieron para Las Vegas Strip para hablar con gente, para hablar con oficiales, policías, a ver lo que está pasando. Y fue un trabajo muy duro con mucha gente, muchos reporteros de aquí, de nuestro periódico y también de toda la ciudad. Como sabe usted, gente de todo el mundo viniendo aquí para, porque ese evento había 22 mil personas. El domingo solo, ese concierto, este festival, es un festival de tres noches y el domingo solo estuvieron 22 mil de personas. Entonces, mucha gente con historias y cuentas para hablar del evento y este acontecimiento tan asustado. Cris, finalmente le quiero preguntar por la reacción de la ciudadanía y de los turistas en general. Usted nos dice que fue una de las personas que se dirigió hacia el Strip. A pesar de que Las Vegas no estaba preparada para este tipo de situaciones, ¿cómo ha sido la ayuda de voluntarios después de este hecho? Bien impresionante, la verdad. Hasta el punto en que muchas organizaciones aquí ahora no están aceptando nada más de donaciones de sangre, de agua, de comida, porque han dicho que ya estamos llenos y no podemos aguantar nada más. O sea, ellos están diciendo que ya tienen todo lo que necesitan y la mejor situación ahora es que la gente se evita intentar involucrarse porque se puede hacer las cosas más rápido con menos gente ahora ya que tengan los recursos que necesitan de sangre, de comida, de agua. Gracias, Cris, por la información que nos entrega a esta hora desde Las Vegas.